Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023. La Alcaldía de Florencia sí tiene un convenio con la funeraria La Basílica para atender a las personas que vayanse por COVID-19, pero no tiene ninguna responsabilidad por la posición que asumió la funeraria Jardines de Paz, que no entregó después de las 6 de la tarde los cuerpos de las personas que perdieron la vida por la caída de un muro en el barrio La Floresta. La Alcaldía tiene un convenio con la funeraria La Basílica y va a firmar un convenio con la funeraria Jardines de Paz, pero ese convenio es para ofrecerle servicios a las personas que mueren de COVID-19 que no tienen afiliación, que no tienen seguridad, que no están afiliadas a ningún servicio funerario. Por lo tanto, ningún ciudadano o empresa que preste servicios a personas que fallecen debe responsabilizar a la administración municipal. Así que no puede ni la una ni la otra funeraria cargarle una responsabilidad a la administración que no le corresponde. Los cuerpos estaban afiliados, tenían seguridad, con la funeraria La Basílica y a ella le correspondía hacer todo su proceso y si era necesario los cuartos fríos, pues debió haber organizado y pagado los servicios a la funeraria Jardines de Paz. El alcalde de la administración Florencia Biodiversidad para Todos, Luis Antonio Ruiz Seri, lamentó la tragedia que vive la familia Montero del barrio La Floresta. Lamento mucho que haya, que entre las funerarias exista solamente el interés del negocio y de la plata, que es necesaria, pero en unos eventos de estos, donde hay sentimiento, donde hay dolor, donde hay desesperación de los familiares y de la gente, debe haber mucho más sentido humano y solidaridad con las personas. El alcalde precisó que la administración no tiene por qué responder por obligaciones que deben asumir las funerarias implicadas en el percance de la familia Montero. La responsabilidad de la administración no es pagarle a una funeraria o a otra. La responsabilidad de la administración es atender todos los casos de los ciudadanos que no tienen ninguna seguridad, que no están afiliados a ningún servicio funerario, pero la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno deben hoy revisar bien los casos para exigirle a quien corresponda que cumpla con sus responsabilidades. La fiscalía debe asumir su responsabilidad que le corresponde a hacer su trabajo en los términos de ley, eficiente y rápido, para que no suceda lo que pasó con estos cuerpos que se lo entregaron tarde a medicina legal. Y medicina legal, pues obviamente que también cumpla con sus funciones y las funerarias que también lo haga. Aunque la administración no tiene ninguna responsabilidad en el incidente por la entrega de los cuerpos de las víctimas de esa tragedia, el alcalde presentó disculpas a los familiares. Quiero presentarle disculpas a los familiares de los cuerpos que fallecieron, de las personas que fallecieron. Son personas humildes, son personas que tuvieron que no solamente lamentar la pérdida, sino enfrentar una situación que se nos salió en un momento dado de las manos. Así que le agradezco a los medios de comunicación que han estado preocupados por esta situación, pero también es necesario que conozcan de fondo la verdad para que hagan sus juicios a las entidades que le corresponden.